Pudiste escuchar lo que decían en el patio de mí, ¿verdad? Yo misma acepté un trabajo que no quería y no lo hice bien. Tenía el deseo, pero hice todo lo contrario de ayudar. Mientras tanto, tú te preocupas por mí cuando estás lidiando con tus propios problemas. Ahora veo que no estaba pensando en nadie más que en mí misma. No necesitas dejar que eso te deprima tanto. Estoy seguro de que para ella sí es un gran problema. Pero no puedo creer que llore. Cuanta más gente hay en tu vida, más conflictos hay. Esto ni siquiera es tan malo. ¿Estarás segura de que quieres estar en Tokio y trabajar en la política? Claro, mi vida en la escuela es más divertida con ella aquí. Pero siento que sería más feliz junto a las montañas y el mar. No quiero que sufra, que no cambie y que sea siempre auténtica como ella es.